Vamos con los Leo. A ver... La cura de una enfermedad, curación de una enfermedad. A los Leo esta tarjeta les está diciendo... Aquí sale este lorito gracioso con su espada, que quiere decir que corta esa enfermedad. Que no se preocupen, que por aquello que estén pasando, curación de enfermedad, que todo irá bien.